Amigos de Misterios Ocultos, Salud Espiritual está con nosotros. Forma parte del equipo y está a la orden de cada uno de ustedes en esta ocasión. Vamos a platicar con él acerca de precisamente aquellas situaciones paranormales, aquellas situaciones donde la gente siente presencias o dicen sentir que los chupa al muerto. Estas energías negativas que incluso pueden cambiar nuestro destino. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal Mayra Berenice? Para mí es un placer estar nuevamente aquí en su programa a estas horas de la noche. Somos Salud Espiritual destruyendo la maldad. Salud Espiritual se encuentra en Los Ángeles, California y está dispuesto a ayudar a todas las personas que nos quieran llamar en este momento y nos pueden llamar a partir de ahora. Anoten el número de teléfono antes de que empiecen el programa porque el tema va a estar muy bueno. Salud Espiritual se encuentra tan solo una llamada y es al número 888-323-3386. Repito, 888-323-3386. repito, 888-323-3386. Ok Mayra, vamos a hablar sobre este tema demasiado importante porque es algo que agobia muy, muy a menudo a las personas y muchas de esas personas que nos están escuchando en este momento. Es muy bueno que lo escuchen porque si le está sucediendo esto, estamos dispuestos a ayudarlo. Estamos hablando, vamos a hablar sobre entidades en la casa, entidades en el hogar. Muchas veces las personas tienen su hogar bonito, viven con su familia, con su pareja, viven en el hogar y siempre hay una paz, siempre hay algo, pero muchas veces se siente la energía de que algo no es como antes, de que algo no está muy bien. ¿Qué es ese algo? Ese algo puede ser sencillamente y lo podemos ver a simple vista, como por ejemplo, llegamos a la casa y se siente la energía baja, se siente el nervio, se siente que hay algo que está bien, se acuesta a dormir y no puede dormir bien, su pareja tampoco, le da calor, se arropa, se le da frío, se arropa, le da calor, se desarropa, le da frío. Es algo que, aunque usted no lo crea, es así, es así como atacan a las personas. Hay personas que manejan energías muy negativas, las magias negras, las magias rojas, energías demasiado fuertes para atormentar a los demás, incluso hacen hasta entierros, entierros satánicos, donde usan la profanación de tumbas, que hacen un entierro en un panteón, para que a través de un espíritu, estos espíritus que no pueden descansar en paz, agobien a las personas. ¿Me hago entender, Mayrita? Definitivamente, incluso pues les cambian su destino, porque hay historias, además de gente que ha quedado, no al 100%, un poco idos de la mente, o esquizofrénicos, asustados, o incluso caen en adicciones, precisamente porque se les envían estas entidades. Claro que sí, claro que sí, y todo esto es manejado bajo la magia negra. Mire, queridos hermanos, si usted siente que algo así le está sucediendo, llámanos ahora, en este momento, vamos a obsequiar el poderoso talismán para que lo proteja, y en la cruz de Jerusalén, nos pueden llamar aquí al 888-323-3386. Repito, queridos hermanos, 888-323-3386. Nos podemos dar cuenta de que esto está sucediendo, por ejemplo, está la señora, o la persona, o el hombre, alguien de la casa, está haciendo algo, por ahí en la soledad, cuando de repente siente que alguien lo está mirando por detrás, y voltea a mirar y no hay nada. O a veces escuchamos ruidos extraños, que sonó, pero usted sabe que no hay nadie en la casa, y es porque algo sospechoso está sucediendo. O llega a la casa y siente ese nervio, siente como esa presencia, siente como ese calor, siente que algo no está bien, llámanos, queridos hermanos, Salud Espiritual está dispuesto a ayudarte, y tenemos las puertas de nuestro corazón y de nuestros consultorios, para poderlo ayudar completamente a que rompa las barreras que lo están atacando. Salud Espiritual se encuentra tan solo una llamada, y es al 888-323-3386. 888-323-3386. Vaya, muchas veces el mayor síntoma de esto es cuando las personas están durmiendo, y por dos, tres de la mañana, resulta y pasa que cuando el cuerpo está completamente dormido, cuando el cuerpo está descansando, la persona está descansando, está completamente privada, se pueden hasta meter los ladrones a la casa y ni siquiera cuentas se dan, o cuentan, nos damos, porque el cuerpo está privado, está completamente ido, y está como en un viaje, digamos, soñando. ¿Me hago entender, Mayra? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como el cuerpo está vulnerable y está en otra onda, entonces es ahí cuando los espíritus negros van a atacar a las personas, y por eso es que muchas veces las personas se acuestan a descansar, se acuestan cansados y amanecen igual de cansados. ¿Por qué? Porque realmente no descansaron y existe esa entidad, existe esa energía que los está agobiando incluso hasta cuando están dormidos. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante, queridos hermanos, orar antes de acostarse y también cuando se levanten, orar, dar gracias siempre y también pedir, pero lo más importante es dar gracias por la noche que llega y por el día que ha llegado cuando se despierten. Es muy importante estar cerca de Dios, porque Dios es el único que rompe las barreras. Si usted va y busca un brujo, si usted va y busca otra persona para que lo ayude, pues va a abrir un roto, va a tapar un roto, pero va a abrir otro. Me hago entender porque está curando el mal con el mismo mal, y de eso no se trata. Se trata de buscar la salud espiritual, como se llama nuestro programa, que es salud espiritual destruyendo la maldad, y nos encontramos a tan solo una llamada, que es al 888-323-3386. Repito, queridos hermanos, 888-323-3386. Agarre papel, lápiz, o agarre su celular, y llame ya rápidamente al número 888. Somos salud espiritual y estamos dispuestos a ayudarte, a quitarte todas esas malas energías, sea en el hogar, en la pareja, en la casa, en la familia, o incluso hasta en el mismo trabajo, porque en el trabajo también se usan muchas de estas cosas. Me hago entender, Mayra. Definitivamente, y por eso se tienen que proteger. Aprovechen y marquen ya cuál. Queridos hermanos, a través de lo más importante, que es la fe en Dios. No tenga miedo, rompa esa barrera que se llama miedo. Recuerden que el mundo es de los atrevidos, y tú tienes que atreverte a dar un gran paso, ¿a qué? Al camino del bien, al camino de la paz, al camino de la tranquilidad. Y no solamente por esta clase de problemas, si usted siente que tiene problemas de salud, problemas en el hogar, en la pareja, llámanos a los espíritus a ayudarlo, y a que usted sea la persona que tanto quiere llegar a ser. ¿Me hago entender, Mayra? Claro que sí. Ese número, entonces, ¿cuál es? El número es, repito queridos, rápidamente y llévese la poderosa Cruz de Jerusalén totalmente gratis. Agende una consulta ya al 888-323-3386. Es un placer estar en su programa una vez más, Mayra. Dios te bendiga, paz, amor, y muy buena vibra. Amén, que así sea. Gracias.